Este 22 de julio, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó su más reciente informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual destaca que el gobierno de Nicaragua comete abusos graves contra la Iglesia Católica. Grupos armados progubernamentales y otras organizaciones afines a las autoridades cometieron violaciones y abusos graves de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia Católica que habían participado en las protestas de 2018 y habían sido críticos del gobierno, dice el informe. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro habló con la abogada uruguaya Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos, para ahondar en este hallazgo. Veamos lo que dijo. Ariela, para la elaboración de este informe sobre las violaciones a los derechos humanos contra miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas en Nicaragua, además de documentos y medios de comunicación, el grupo de expertos entrevistó a 63 personas, 38 hombres y 25 mujeres víctimas directas o indirectas de estas agresiones. ¿Qué dice la evidencia de estos testimonios y cuáles son las violaciones más graves? El grupo de expertos siempre utiliza fuentes abiertas, fuentes de medios de comunicación, fuentes estatales también, pero están las entrevistas que tú has mencionado. Las violaciones más graves que se encontraron fueron violaciones a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, que tiene dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, a la libertad del derecho a la nacionalidad, a la libertad de circulación, a la propiedad, como crímenes de lesa humanidad, los delitos de encarcelación, sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, deportación y persecución. ¿Cuál es el motivo del Estado? ¿Hay alguna justificación de parte de los perpetradores, de los funcionarios estatales? ¿Esto responde a un acto de intolerancia religiosa o de violación a la libertad de conciencia? No es una persecución religiosa, sino es una persecución por motivos políticos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hubo una estrategia elaborada desde el Estado, de su más alto nivel, instrumentalizando poderes del Estado, obviamente, y marcos legales, para que el fin que se busca es erradicar o silenciar, o ambas cosas, a cualquier voz disidente, a cualquier voz percibida o real, que sea opositor al gobierno y que pueda generar entonces un pensamiento crítico. Pero además, estas concentraciones religiosas, estas iglesias, estas expresiones de la fe, católica mayormente, y de algunas otras expresiones religiosas, tienen un poder de movilización per se. Son capaces de movilizar a los seguidores, entonces tienen una capacidad de incidencia en la sociedad y de movilización autónoma que pone en peligro el estatus quo del Estado. Entonces, ahí hay un motivo de estrategia política para callar cualquier voz disidente o cualquier foco o poder que pueda movilizar a la población, a los sectores de la población, con autonomía. Por ejemplo, el informe documenta la prohibición de casi 7.000 procesiones religiosas entre 2022, 2023 y 2024. ¿Esta es una prohibición también a la libertad de reunión? Absolutamente. Todas estas violaciones de los derechos humanos, y hablamos además de cuatro crímenes de lesa humanidad, estas violaciones de derechos humanos implican, tienen, como tú bien dices, una doble cara, ¿no? Porque por un lado es tu fe, la expresión de tus propias creencias, de tu fe, pero también es la imposibilidad de la manifestación colectiva de esa fe. Esa fe implica que las personas se reúnen, expresan sus opiniones religiosas, comparten ritos, comparten cuestiones de fe, manifestaciones de fe. Entonces, tiene un carácter colectivo en la manifestación social, en la cara social del derecho a manifestar tu propia religión, y también una violación o limitación a tu propia expresión de fe. Estos números implican que muchísimas personas además se autocensuran, o sea, dejan de ir a las congregaciones religiosas, dejan de ir a profesar su fe, dejan de unirse con otras personas que profesan la misma fe por temor. Muchísimas, muchas personas de las que entrevistamos salieron del país por sentimientos, por percepción real de hostigamientos, de persecución, de amenazas a su integridad personal o a su seguridad, incluidos sacerdotes o personas que dirigen estas manifestaciones religiosas. En el informe hay un capítulo especial sobre la persecución y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y las detenciones arbitrarias contra decenas de sacerdotes de la diócesis de Matagalpa. ¿Qué evaluación tienen de estos hechos? ¿Se incurrió en actos de tortura o de privaciones inhumanas a estos ciudadanos? Hay algunos casos documentados, específicamente están en un recuadro, en el informe, que es un informe extenso. Lo que tú mencionas, en el caso del obispo de Matagalpa, sí, absolutamente, muchos de estos casos que están documentados y expresados ahí en esos recuadros, demuestran encarcelamiento y procesamiento sin ninguna garantía del debido proceso. Todas las audiencias se hacen en horas de la noche, sin notificación previa, con una instrumentalización del derecho penal y también del Poder Judicial y del Ministerio Público, con cero acceso, muy limitado acceso, escasísimo acceso a la defensa, a los abogados y abogadas defensoras de las víctimas, utilización de figuras de tipos delictivos que no se prueban, cuya prueba es escasa, o nula, y se procesa siempre más o menos por los mismos delitos, el sometimiento a las personas que estuvieron presas, privadas de su libertad, antes de ser deportadas, de ser expulsadas, o de que cuando salieron, tuvieron que salir del país. Nosotros incluimos, más allá de las personas, del grupo de personas muy conocidos, que fueron privados de su nacionalidad y deportados por una negociación con la Santa Sede, que fueron deportados a Estados Unidos. Nosotros sí documentamos algunos casos más, y de personas que además cuando salen del país se les retiene el pasaporte, entonces no pueden volver. Esto tiene una implicancia que no solamente se ve en este capítulo específicamente, en este documento que se centra en la persecución a la iglesia católica, a la fe católica y a otras entidades religiosas, sino también la implicancia que tiene, como decía un poco antes, al derecho colectivo, a de asociación, de expresión, también tiene un impacto en la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, porque nosotros documentamos por lo menos el cierre de nueve universidades privadas que tenían vínculos o que eran universidades directamente dependientes o con una vinculación muy directa a la iglesia católica o que tenían alguna filiación religiosa y por lo menos nueve de estas, al menos nueve de estas universidades fueron canceladas y esto tiene una violación al derecho a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra. Por ende, también documentamos el cierre de varios medios de comunicación y de varios medios de comunicación ligados también a entidades religiosas. El informe también habla sobre el discurso de odio y de incitación a la violencia contra obispos, sacerdotes y religiosos que provienen de las más altas autoridades del Estado de Nicaragua. ¿Qué implicaciones tienen estas acciones? Para nosotros es muy grave. Nosotros hacemos un recuento en el documento de varias manifestaciones desde los más altos niveles, desde el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y sí creemos que constituyen una incitación a la violencia o una incitación al odio por que son manifestaciones prohibidas y peligrosas, además que implican una absoluta... que pueden despertar estas manifestaciones, estas expresiones colectivas de incitación al odio o a la violencia y que además implican un riesgo, un hostigamiento a la integridad personal porque si una persona desde las más altas autoridades estatales se manifiestan estos discursos, las personas, los oyentes que perciben o identifican ciertas personas como las destinatarias de estos discursos van a tener, pueden despertar una manifestación de hostigamiento y para esa persona es un hostigamiento a la integridad personal. Muchas de esas personas han tenido que huir de Nicaragua por... Nosotros documentamos, voy a poner un ejemplo, un caso nada más, de un sacerdote que había... que me había dado varias misas y que cuando sale ve carteles en frente donde dicen sacerdote terrorista, golpista, etcétera, y esa persona decide salir del país. Lo pongo como un ejemplo concreto al pie. Este informe, antes de ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, fue conocido previamente por el Estado de Nicaragua. ¿Qué comentarios o qué respuesta brindó el gobierno? Nosotros, como grupo de expertos, siempre pedimos la colaboración del Estado nicaragüense, información al Estado nicaragüense, enviamos sendas misivas para recoger opinión estatal, para recoger datos estatales, para recoger la voz directa del Estado nicaragüense, pero desafortunadamente el grupo de expertos nunca ha recibido colaboración del Estado de Nicaragua. A este mandato del Consejo de Derechos Humanos tampoco podemos hacer investigaciones en territorio nicaragüense. Ni el secretariado de apoyo al grupo de expertos, ni, bueno, en este momento los dos expertos que constituimos el grupo, pero desde sus inicios nunca pudimos hacer investigaciones en territorio nicaragüense. En la parte conclusiva de este informe se identifica a los responsables, a los perpetradores de estos crímenes que le describen como crímenes de lesa humanidad. Hablan del presidente Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la fiscal Ana Julia Guido, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el juez Octavio Rochú, la ministra del Interior, María Amelia Coronel, el viceministro Luis Cañas, la procuradora Wendy Morales, los jefes de la policía y el sistema penitenciario. ¿Estas responsabilidades son del Estado, son individuales, pueden ser llevados ante la justicia? Bueno, la responsabilidad, nosotros dividimos entre responsabilidades estatales y entonces las responsabilidades estatales implican, sí, una responsabilidad del Estado de Nicaragua, porque las personas pertenecen a, están en función estatal, cumplen funciones estatales, como tú lo nombraste, pertenecen a diferentes, a diferentes poderes del Estado, a diferentes instituciones del Estado, que por supuesto, por razones de posición y de mando, hay una responsabilidad estatal, nosotros además lo decimos cada vez, cuando señalamos por capítulo, cada violación a los derechos humanos, a un derecho humano, o a varios derechos humanos, y las implicancias en la interrelación que tienen entre ellas, implican una responsabilidad estatal. En términos de responsabilidad individual, nuestro mandato no permite, ni el Consejo de Derechos Humanos va a someter a responsabilidad individual, penal o la que fuera, o civil o administrativa a esas personas, pero sí serían pasibles en su caso, frente a un contradictorio, a un juicio administrativo, civil, penal, serían pasibles de responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.